Hoy es un día de júbilo para nuestro país que este evento sea realmente una contribución para firmar la paz. Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Gracias. Yo me fui de aquí en el año 78, fin de 78, 79. Y nunca volví. Para lo único que... No, tenía mucho dolor. Tenía... Era volver para no encontrar nada. De alguna manera no podía volver. Sentía... Sentía... Sí, un dolor no tener a nadie de alguna manera, aunque tuviera, aunque hubiera tenido gente de la familia, y de amigos y todo eso, pero era como si... Este... Siempre dije, no vuelvo nunca más, salvo para encontrar a mis hijos. No queríamos vivir en un país con dictadura, ni con sometimiento. Ni con sometimiento. Teníamos proyectos... Y queríamos mejorar la vida de todos. Podernos reunir con los restos de nuestro hermano es algo que no es realmente muy valorable. O sea, nadie puede... Puede comprenderlo si no lo vive como nosotros. Yo le ofrezco a esto... Como una prenda de amor. Lo artibio de mi hermano... Debe trascender los tiempos. Debe darse bien la verdadera policía que tiene. Mi nombre es Horacio... César Pietragala Corti. Mi nombre es Horacio Cesar Pietragala Corti. Yo antes tenía otro nombre y no sabía de mi verdadera identidad.